Hola, yo soy Laura Prada, soy colombiana, tengo 22 años y soy diseñadora de modas, por lo que me apasiona la moda, el entretenimiento y por supuesto la televisión. Actualmente me desempeño como modelo profesional y he trabajado en algunos proyectos en televisión, así que este concurso de Chica HTV 2013 es una gran oportunidad para mí y espero contar con todo su apoyo y obviamente sus miles de votos. Así que espero contar con ustedes, un beso muy grande y un abrazo.